Ni siquiera les digo a ustedes, porque la respuesta de algunas personitas es como ¡Ay, se me tiene enferma! ¡Pues venga! ¡Venga, reciba dos balazos! ¡Venga, quede inválida! Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande y comenzamos. La Segura cuenta que ha estado enferma por los dolores en la columna, debido a los impactos que recibió hace años, y le dejaron secuelas. Por eso sus nervios quedaron muy afectados. Dice que esta recaída no fue por ningún mal movimiento, sino por el impacto de cuando su hermanito se cayó antes de la fiesta. Cuenta que comenzó con un dolor leve, y luego no aguantaba el dolor, y lo único que la calma es estar en total reposo y que los médicos vayan a verla. Confiesa que a veces no le gusta contar a sus seguidores, porque algunas personas le dicen que se mantiene enferma y cosas así, y ella responde que vayan y reciban los balazos, y que queden inválidos a ver cómo estarían, en tono de burla. ¿Qué opinan ustedes? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, con mucha salud, con la mejor energía. Bueno, ustedes ya saben que anoche no podía dormir por el dolor de la columna, fue horrible. Y no quiero dedicarle muchas historias a esto realmente. ¿Qué les puedo explicar? Ya estoy acostumbrada a esto, es como un dolor neuropático. O sea, es un dolor con ardor, porque obviamente mis nervios, bueno, ustedes ya saben lo que me pasó, yo tuve dos impactos de bala, quedé con secuelas, hace muchos años quedé inválida, claramente por la expansión de las balas dentro de mi cuerpo, se quemaron muchos nervios, y el sistema nervioso mío es como una plumita. Por todo y por nada, algo que me preguntan mucho mis amigos, amor, y para ser el frutifantástico no te... ¡Ve, juro! El camasutra en su punto. ¿Ves? Miren que nunca me ha pasado eso. ¡Ay, una vez sí! Una vez como que me dejé llevar. ¡Ay, gorda! Terminé que no podía ni caminar. Pero no, mentira, no. O sea, literal, es algo que yo no controlo. Esta vez fue cero por algún mal movimiento, porque yo estuve descansando con mi familia, no hice nada, como que yo dijera, ¡Uy, juega, p***o, p***o, es que está mal agachada tan! Me dijo así, ¡no! Esta vez, literal, creemos y estamos casi seguros que fue por la emoción tan fuerte y por el impacto tan fuerte que yo tuve cuando mi hermanito bebé se cayó antes de irse para la fiesta. En la fiesta se empezó a inflamar, luego se lo tuvieron que llevar a la clínica, pensamos que estaba fracturado, como que todo eso hizo que mi sistema nervioso se colapsara y me empezó desde anteayer ese dolorcito, tan, tan, tan. Anoche, a la madrugada, así, era, ¡hue, p***o, yo me quería morir del dolor! Pero, bebé, si hasta hoy me permito, yo declaro que estoy completamente sana y lo único que puedo hacer en estos casos realmente, porque yo ya sé más o menos cómo tratar la vuelta, es que vengan los médicos, me apliquen desinflamatorios, estar en completo reposo, literal, no hacer nada más que ahorita me duché, ahorita me toca acostarme todo el tiempo. Hoy tenía un campamento musical, tenía grabación, tenía de todo, no pude asistir claramente, pero bueno, lo importante es que se me quite esto ya. Muchas veces, de hecho, que yo me siento como una mierda, literal, del dolor de todo esto y de secuelas que me dejó ese suceso y yo ni siquiera les digo a ustedes, porque la respuesta de algunas personitas es como, ¡Ay, se me tiene enferma! ¡Pues venga! ¡Venga, reciba dos balazos! ¡Venga, quede inválida! ¡Venga, tenga el sistema nervioso así como yo! ¡Venga, venga! ¿Ustedes entendieron el tonito de mi voz? Es un TikTok. Estoy viendo todo esto al lado chistoso, pero es verdad, o sea, hay personas que dicen, ¡Usted no tiene una enferma! ¡Gorda! ¿Yo qué hago? Yo no mantengo enferma. ¡Qué pena con usted! Yo estoy capaz de hacer de todo. ¿Me entiendan? Bueno, yo de verdad, o sea, como que a la vida le he puesto cara y yo digo, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer lo otro y a veces piensan que cuando yo les digo X o Y cosas, es como, ¡Uy, esta tipa tan floja! No, gorda. Lo que pasa es que yo tengo una condición que tengo que cuidar de mi columna y hago cosas, cosas que puedo hacer y cosas que ni puedo hacer y yo digo, ¡Ve, la chimba, yo lo hago! Y así es esto, gorda. Así es. Bueno, ya les conté un poco la historia. Voy a estar aquí acostadita reposando. Voy a ver si más tarde les hablo, qué sé yo, hacemos preguntas y respuestas ya que no me puedo casi mover. Y, bebés, vamos a ver. Yo declaro que mañana vamos a estar con la mejor energía moviendo el hop. ¿Verdad que sí les voy a pedir a las personitas de acá de Medellín si conocen a alguien que practique la acupuntura para desbloquear como todos esos dolores y todo eso? Bueno, a mí en Cali hay una persona que me hace eso y me ayuda mucho, acupuntura con masaje. Yo tengo a Dan, claramente, con la que siempre me hago los masajes de Malúa, pero ella no practica la acupuntura ni nada de eso. Quiero saber si hay alguien aquí que pueda hacer domicilio que venga hasta mi casa me haga acupuntura, masaje, cosas, con cositas calientes, no sé. Venga, voy a tener un inquilino esta semana. Lo mejor que has podido tener. Vamos a volver a vivir juntos. Ya tenemos que irnos a irnos a los domicilios a la portería. Vean, vamos a vivir juntos. Cuida con mi columna, cuida con mi columna. A vivir juntos por una semana porque a Javi ya le recibieron el apartamento donde estaba porque él se va a cambiar de apartamento y todavía no lo ha encontrado así que bueno. No, ya lo encontré. Ah, ya lo encontré. Está en ese proceso de aprobación. Está en el proceso de aprobación de los papeles, todo eso, no tenía donde meter las cosas ni tampoco donde meter su cabeza. Entonces, bueno, va a estar aquí por esta semanita. Te amo. Otra vez. Chupando de todo el galón desde ahí. Buenos días, amores. ¿Cómo están? Me encuentro desayunando. Amores, les quería pedir un grande favor. Yo creo que yo ayer no me hice entender muy bien o ustedes no me captaron. en el mensaje. Pero necesito que ustedes, los que son de Medellín o conocen a una persona que haga como toda la parte de acupuntura, con masaje, ¿cómo se dice ahorita? ¿Holística? Holística. Como toda la terapia holística a domicilio aquí en Medellín. Me dejen el contacto o el Instagram en esta cajita, por favor. ¿Qué video? El video. El video social que acabamos de hacer, ¿no? O el video. Nosotros viendo una película aquí. Y marica, me salió un pedazo de chía en la lengua. Vaya, espíllese. Sí. Realmente, amigos, no me he bañado ando con la misma ropa de ayer. Ahorita me baño. Vean, ahí está Sarita. Sarita, saluda. Hola. Sara vino y la hermana a ponerle, hoy saluda, bebé. Hola. A ponerle orden a mi casa. Sarita, cuando yo me trasteé, ella vino en esa primera semana, me ayudó a organizar muchísimas cosas, pero ahorita está organizando desde la cocina, todas las alacenas, la ropa, o sea, mejor dicho, después les cuento bien qué hace ella en mi casita, pero es una salvación para el que sea. Madres mías, buenas tardes, ¿cómo están? Vean, yo me les presento por acá sin maquillaje y sin nada, me acabo de bañar de una cosa de una manera espectacular y quería agradecerles por todos los mensajitos hermosos que me han mandado preguntándome por mi salud, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ayer me puse a mikiar un rato y aquí mi doña me regaño, me regaño porque no aguanté si les grabé un ring, pero he tratado de estar como en reposo, estuve acostada toda la mañana, hoy vienen a hacerme como una terapia de medicina holística que se llama, bueno, como acupuntura, con cosas calientes, hierpitas, masaje profundo, bueno, no sé, como para ver cómo está toda mi energía, ahí les voy contando. Les quería también preguntar, yo voy a empezar con, hice en este momento a hacer como un plan de desintoxicación del cuerpo, pero de adentro hacia afuera, o sea, que eso también ayuda de hecho para mantener la piel hermosa para las uñas, para el cabello, pero también, ustedes saben que yo estoy en un proceso pues como de no subir de peso y... Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!